Seguramente has escuchado o leído alguna vez sobre Bitcoin, pero no has tenido el atrevimiento de indagar. Si llegaste a este canal es porque hoy es tu día para saber qué es y cómo funciona la famosa criptomoneda. Pero sí, antes de empezar tengo que hacerte una advertencia. Considero a este el video más peligroso de todos los que has visto, porque una vez que lo entiendas no hay marcha atrás. Estás advertido. Si crees que para ti esto es importante ya puedes suscribirte a nuestro canal activando la campana de notificaciones para recibir contenido actualizado. Y si te gusta el video se agradece enormemente, un poderoso like y compartirlo con tus amigos. Este video está basado en un hilo de Twitter del amigo Ever Castro. Ampliamente recomendable seguirlo por la red X. Así es que te dejo el link en la descripción de este video. Y la pregunta principal es ¿Qué es Bitcoin? Satoshi Nakamoto describió al Bitcoin como un sistema de dinero electrónico para hacer pagos irrevocables de persona a persona, sin la intermediación de terceros, de forma anónima y a través de una red criptográfica descentralizada, la blockchain. Para entender mejor al Bitcoin, primero necesitamos saber cómo funciona el sistema financiero tradicional que conocemos. Sí, exacto, el sistema de los bancos. Para luego poder comparar ambos y darnos cuenta en qué se diferencian y la razón por la que Bitcoin ha subido tanto de precio desde que existe. ¿Pero cómo es que funciona el sistema tradicional? Aquí te hago una pregunta. ¿Cómo es el proceso para enviar dinero a través del sistema bancario? Todas las transferencias se deben realizar a través de entidades financieras autorizadas por los gobiernos y obligatoriamente los involucrados, es decir, nosotros, necesitan tener cuentas bancarias e identificación KIC. Por sus siglas en inglés, Know Your Customer. Conoce a tu cliente. Cuando envías una transferencia hacia el exterior, la misma pasa por todo un proceso y obligatoriamente a través del sistema SWIFT, por sus siglas en inglés, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o en tal caso, uno similar. En todo este proceso, su transferencia depende de terceros, que tienen la potestad de permitirle o no realizar dicha operación, o en casos aún más graves, bloquear o confiscar tu dinero. Además, antes de llegar al destino final, el dinero pasa por diferentes bancos corresponsales intermediarios que cobran comisiones. Dichas comisiones son debitadas automáticamente de tu dinero. Por otra parte, debido a que la moneda más usada a nivel global es el dólar, si el dinero que estás enviando es una moneda diferente, los bancos hacen el intercambio de moneda y cobran aún más comisiones. Por ejemplo, si alguien quiere enviar pesos colombianos a China, el banco emisor primero convertirá los pesos a dólares para enviarlos a través del sistema SWIFT. Y una vez esos dólares llegan al banco final en China, son convertidos a yuanes y entregados al destinatario. Para tener una idea, si alguien envía 500 dólares desde Colombia a China, estarían llegando aproximadamente 400. El resto se queda en comisiones. Las personas o empresas que frecuentemente envían o reciben transferencias bancarias hacia y desde el exterior, se ven obligadas a abrir cuentas en la misma moneda extranjera que reciben o envían para disminuir comisiones. Pero esto lleva un riesgo porque algunas monedas se devalúan y causan pérdida patrimonial. En conclusión, el dinero es un monopolio donde los grandes bancos y gobiernos ganan y la población pierde. Los gobiernos de cada país, a través de los bancos centrales, tienen la potestad de crear todo el dinero que haga falta para que sus economías funcionen, ya sea acuñándolo en su forma física como monedas y billetes o en digital, entre otros. Pero en la mayoría de los países, los gobiernos irresponsablemente crean más dinero del que deberían y provocan crisis financieras e inflacionarias. En este tema, los venezolanos pueden dar fe de aquello, ya que el gobierno en pocos años creó más dinero que en toda la historia del Banco Central de Venezuela. Y el último gran ejemplo también lo tenemos en Argentina. Es tanto el monopolio que existe sobre el dinero, que países como Estados Unidos y la Unión Europea lo usan como arma política y de guerra para sancionar a países hostiles como son los casos de Rusia y Venezuela, que se encuentran excluidos del sistema financiero internacional. ¿Cómo funciona el Bitcoin? A diferencia del dinero fiat, que es centralizado y depende de autoridades en los gobiernos y bancos, el Bitcoin es descentralizado. No tiene una autoridad única ni jefe que tenga la potestad de impedirte usarlo o enviar o recibir dinero. Esto es posible porque el Bitcoin usa una red llamada blockchain o cadena de bloques, la cual a través de un conjunto de tecnologías permite llevar un registro público, seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin intermediación. Con Bitcoin se puede enviar dinero directa e irrevocablemente a través de la blockchain de forma segura, anónima y sin la necesidad de un banco o tercero de confianza. A esto le llaman una transacción persona a persona o peer-to-peer. Es imposible que alguien pueda impedirlo. La blockchain de Bitcoin está basada en un software criptográfico que usa la prueba de trabajo para confirmar las transacciones que se realizan. Estas operaciones son ejecutadas por mineros que son computadoras que componen la red. Entonces, cualquiera con una computadora, una PC, puede ser minero. Si gustas profundizar en la minería de Bitcoin, te dejo un video donde hablamos del tema y te lo explico paso a paso. Tienes la tarjeta en la parte de arriba. Todos los Bitcoin están almacenados en la blockchain, pero a diferencia de los bancos, la red Bitcoin no es centralizada, sino que cada computadora o minero posee una copia de todas las transacciones que se han realizado desde que Satoshi Nakamoto creó el primer bloque, el bloque Génesis. Entonces, cuando A le envía Bitcoin a B, no está enviando los Bitcoins en C, pues estos siempre están almacenados en la base de datos que cada minero tiene. Lo que A realmente está enviando es un código cifrado y firmado con una clave privada. Cuando ese código matemático es transferido a la red, Los mineros, que son computadoras programadas con un mismo software, compiten entre sí para ver quién lo descifra primero. Para esto, esas computadoras o nodos usan algoritmos matemáticos y quien primero descifra el código enviado por A se gana una recompensa. Esa recompensa del minero la recibe a través de nuevos Bitcoins que el software crea. A esto se le llama prueba de trabajo o proof of work. Mientras más mineros estén distribuidos alrededor del mundo, más fácil será descifrar esos códigos cifrados. Pero debido al diseño de la minería y del proof of work, cada vez hay más mineros conectados a la red, por lo que la competencia cada vez es más fuerte. Esto también aumenta el consumo de energía eléctrica de la red, un tema que ha sido bastante cuestionado y debatido ampliamente. Para el que quiera profundizar un poco más en cómo funciona la minería de Bitcoin, hice un video explicándote el paso a paso de la minería. Te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba, si es que gustas verlo después. Y aquí otra sustancial diferencia con los bancos centrales, que pueden emitir dinero infinito y crear hiperinflación. El código de Bitcoin está programado para que solo existan 21 millones de unidades. Hasta la fecha de grabación de este video, se han creado exactamente 19.636.468.75 bitcoins, lo que representa el 93.51% del total de los bitcoins que se van a emitir. Aproximadamente en el año 2140 se minará el Bitcoin número 21 millones. Son números redondos porque no es tan exacto. El grado de dificultad se irá incrementando a medida que queden menos monedas por minar. Por tal razón, cada 210.000 bloques, cada 4 años más o menos, ocurre un evento que se llama el Halving, donde se divide a la mitad la cantidad de monedas que se reciben como recompensa cuando se mina un bloque. Hasta la fecha han ocurrido 3 Halvings, 2012, 2016 y 2020. El próximo será en el 2024. Es decir, estamos a las puertas del nuevo Halvings que se desarrollará en abril del 2024. Y así sucesivamente. En el 2009, la recompensa por bloque era de 50 bitcoins. En el 2012, de 25. En el 2016, de 12.5 bitcoins. Desde el 2020 hasta la actualidad es de 6.25 bitcoins. Después del Halving de abril de este año, será 3.125 bitcoins por cada bloque. Los mineros, al final, a partir del año 2140 aproximadamente, solo recibirán recompensas de las comisiones que paguen los usuarios de la red. Por eso, cada día que pasa, bitcoin será más escaso. Esa escasez es la que hace que bitcoin se aprecie en contra del dinero fiat. La gente cuando logra entender a bitcoin, se da cuenta que en el futuro habrá mucho dinero fiat devaluado, pero habrán menos bitcoins para comprar y su precio será mucho mayor que ahora. Pero, ¿es realmente bitcoin seguro? Hasta la fecha, la única vulnerabilidad importante que se ha encontrado en el código de bitcoin fue en el 2010, donde un hacker fue capaz de crear 84 millones de monedas, pero la misma fue arreglada rápidamente por Satoshi y sus colaboradores. La única forma de que alguien pueda hacer trampa es mediante un ataque del 51%, donde se pueda revertir operaciones ya confirmadas por los mineros, pero esta posibilidad es casi imposible porque es económicamente inviable ejecutarla. El atacante necesitaría tener el 51% de la capacidad de cómputo, el hash power, generado por los mineros de toda la red. Para explicar esto de forma más fácil, vamos a hacerlo a través de una analogía. Imagínate que en un edificio existen 100 apartamentos. Cada uno tiene un propietario. Todos los meses se reúnen para pagar la cuota correspondiente al condominio, que son digamos 10 dólares cada uno. El pago lo hacen en efectivo, que depositan en una caja en presencia de todos. Cada propietario tiene una lista con sus nombres, y cada vez que alguien mete los 10 en la caja, todos anotan en su lista el nombre y número del apartamento que ha pagado. En este ejemplo, todos los propietarios vienen siendo los mineros. La lista, la base de datos, y la caja, la blockchain, donde se guardan los bitcoins. Entonces, ¿qué pasaría si después alguno de ellos quiere hacer trampa y colocar en su lista que ya pagó los 10 correspondientes? Lo puede hacer sin problema, pero cuando se vuelvan a reunir, en las otras 99 listas no aparecerá que esa persona pagó. Asimismo funciona en la blockchain de Bitcoin. Si algún minero quisiera hacer trampa, hay millones de otros mineros que lo rechazarán porque el código está programado para seguir la cadena más larga, es decir, a la mayoría, el 51%. Entonces, la única forma de que un propietario pueda hacer trampa es que compre 51 apartamentos de los 100 que tiene el edificio y así por mayoría decir que sí pagó los 10 del condominio. Pero, desde el punto de vista económico, es inviable porque le sale mucho más barato pagar los 10 que comprar 51 apartamentos. Es decir, no es viable hacer trampa porque saldrías mal parado. Lo mismo pasaría si alguien quisiera hacer un ataque del 51% a Bitcoin. ¿Y cómo se guardan los Bitcoins? Los Bitcoins siempre están en la blockchain. Lo que guarda el propietario es la llave privada. Se manejan dos tipos de llaves. Una pública, que viene siendo el equivalente a tu número de cuenta y que tú puedes proporcionarle a alguien, especialmente cuando quieren hacerte un pago o un depósito. Y una llave privada, que es la que debe guardarse de forma segura. Quien tenga esta clave privada es dueño de los Bitcoins. Puede moverlos. Esta es una de las partes más delicadas de Bitcoin, pues si la persona es descuidada y no tiene conocimientos básicos, puede ser presa fácil de los hackers. Estas llaves se almacenan en wallets o carteras. Las wallets pueden ser frías o calientes. Las wallets frías son aquellas donde la llave privada nunca están expuestas a internet y siempre están fuera del alcance de los hackers. Pueden ser en papel o en un hardware, un dispositivo. Las wallets calientes son aquellas que guardan las llaves privadas en un dispositivo que está conectado a internet. Aunque la misma está cifrada, el riesgo de que un hacker tenga acceso a ella es mayor y dependerá del cuidado que tenga el usuario para que esté resguardada. Un ejemplo de las wallets calientes son las aplicaciones que descargamos e instalamos en nuestro teléfono. Aunque las mismas nos proporcionan el control de las llaves privadas, al dispositivo estar siempre conectado al internet representa un riesgo adicional, el cual debemos mitigar. También están los exchanges o wallets custodia. En este tipo de carteras no tenemos acceso a las llaves privadas. Son similares a un banco donde estamos delegando nuestra custodia a un tercero, a una empresa. Es aquí donde nos registramos en línea y les proporcionamos toda nuestra información personal y documentos. Por ejemplo, Binance. Es importante resaltar que cuando instalamos una wallet en nuestro teléfono computadora o usamos una hardware wallet por primera vez, nos pedirán que guardemos de manera segura una frase semilla de 12 o 24 palabras. Las mismas servirán para restaurar la wallet en otro dispositivo. Si no hacemos ese respaldo y por alguna razón perdemos el acceso al dispositivo donde estaba instalada dicha wallet, entonces no habrá forma de que podamos recuperar los bitcoins. Y el dinero se perderá para siempre. Con estas palabras es que se generan las llaves privadas. Entonces, en resumen, una transacción de bitcoin se realiza de la siguiente manera. A través de una wallet, alguien que llamamos A firma una transacción usando sus llaves privadas y coloca la llave pública y o dirección de quien recibirá los bitcoins que llamaremos B. La wallet, a través de un nodo, ya sea propio o de un tercero, transmite de forma cifrada dicha transacción a la red o blockchain de bitcoin. Un minero descifra la transacción y la agrega a un nuevo bloque de la red de bitcoin. Esto ocurre cada 10 minutos aproximadamente. El minero que generó el nuevo bloque lo transmite a los demás mineros miembros del ecosistema para que validen y confirmen que realmente es A quien está firmando con sus llaves privadas la operación y no se trata de un impostor. Mientras más confirmaciones tenga, mejor. El destinatario B, ahora desde su wallet, puede verificar en la blockchain que efectivamente A le envió los bitcoins y se encuentran bajo su custodia. Todo esto ocurre sin que A ni B digan quiénes son y tengan que proporcionar algún dato personal y sin ningún intermediario. Detrás de todo este proceso existen muchos años de investigación, prueba y error. Hay una historia fascinante de cómo se creó bitcoin, su prehistoria, su historia, porque esta no es la primera vez que la humanidad intenta hacer un dinero digital descentralizado. Lo que pasa es que esta vez parecería que Satoshi dio con la solución. ¿Qué opinas tú? Como puedes ver, hay muchas aristas desde donde se puede abordar el conocimiento de bitcoin. De hecho, aquí simplemente hemos topado ligeramente algunas de ellas. Y espero que este video te haya dejado una idea al menos general de lo que representa y representará sobre todo bitcoin para el futuro de la humanidad. ¡Gracias!